Saludos, bienvenidos a Tactical Noise, mi nombre es Richard Rios, instructor certificado por la NRA y hoy vamos a estar trabajando un tema de suma importancia, el uso de polígonos por personas sin licencia de armas. El propósito de este vídeo es aclarar todas las dudas que existen sobre cómo una persona puede o no puede utilizar un arma de fuego según lo establecido en la ley 368 del 2019 específicamente artículo 305 y el reglamento para administrar la ley de armas de Puerto Rico del 2020 artículo 3.14. Ahora bien, ¿quién puede ir al polígono sin licencia de armas? Cualquier persona mayor de 21 años y que tenga ahí presente una identificación válida con su otro. Primer mito, yo que no tengo licencia de armas, voy con mi amigo que si tiene licencia de armas al polígono y utilizo las armas de él. Totalmente falso. Segundo mito, yo que tengo licencia de armas, llevo a cualquiera de mis amigos al polígono para usar mis armas. Totalmente falso. Ya que explicamos los mitos más comunes, ahora vamos a llegar a la realidad. La ley 168 del 2019 autoriza a los polígonos alquilarle un arma de fuego y a vender las municiones correspondientes. El participante tiene que estar acompañado en todo momento por un instructor de armas de fuego certificado por el negociado de la policía de Puerto Rico y esta persona que va a estar con usted le va a dar varios aspectos. Las normas de uso y manejo en armas de fuego y también le mostrará el funcionamiento básico del arma alquilada, incluyendo su nomenclatura, lo que es carga y descargue de la misma. Este participante deberá pagar un comprobante de rentas internas por la cantidad de 2 dólares 50 centavos en adición a los cargos que apliquen dependiendo de la facilidad que usted visite. Ahora bien, un punto muy importante. Bajo ningún concepto se podrá retirar el arma de fuego y mucho menos las municiones sobrantes. Como en el caso de las municiones sobrantes, cualquiera de estas debe ser devuelta al polígono o a la armería que usted está visitando y lamentablemente no tiene derecho a ningún reembolso por las mismas. Recuerde tenerle siempre presente que la orientación que le va a estar dando el instructor no implica que usted está tomando un curso de uso humano. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, búscanos en las redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como Tactical Noise. Si disfrutas de nuestro contenido, recuerda darle a la campanita, dale subscribe, dale like, dale share y nos vemos en el próximo video.